Es un tremendo honor darles la bienvenida al seminario más importante sobre primera infancia que se haya realizado en Chile y en América Latina. Si nos preocupamos de la infancia quiere decir que estamos bien encaminados, que tenemos sentido de trascendencia, que no nos conformamos con lo que han tenido las generaciones actuales y queremos que las nuevas tengan una vida mucho mejor. Hace pocos años los niños de primera edad no estaban seguramente vistos como un elemento fundamental en los desarrollos de los países. Se hablaba mucho de inversión en recursos humanos, pero parecería que los niños chicos no eran ni recursos ni humanos, porque cuando después se miraban las políticas desaparecían del mapa. La evidencia de muchos estudios en Chile y en el extranjero es absolutamente concluyente. Un niño que recibe estímulos tempranos, que va a una buena sala cuna y a un buen jardín infantil, a ese niño le va a ir mejor en el colegio, va a tener mayores oportunidades de llegar a la universidad y en general va a tener un mejor desempeño en su vida profesional. ¿Qué es lo que se llama la universidad? Hay grandes números de niños en el mundo desarrollado que fail, que fail, que alcanzan a alcanzar su potencial. Hay un buen conocimiento de una enfermedad en algo como 240 millones de niños. Esto tiene un gran costo humana, pero también tiene un gran beneficio de productividad. Sin embargo, hay recursos relativamente limitados que se han dedicado a desarrollo de la educação de la infancia early. En América Latina, la inversión en el desarrollo de la primera infancia de hecho no alcanza a superar el 0.6% del PIB. Uno de los indicadores es este de stunting, cuando los niños no alcanzan el peso para su talla y es un indicador muy importante de bajo desarrollo, en general físico y cognitivo. En Chile, menos del 5% de los niños están en stunting, pero fíjense nada más en esa gráfica, los casos realmente dramáticos de Guatemala, más del 45% de los niños no están alcanzando este peso y talla.